Que había que hacerlo lentamente para que ellos encuentren la salida y vayan entrando al acuario Buenos días chicos, me acabo de levantar, perdonad mi cara de destrozado en el día de hoy Pero es que ayer celebramos el cumple de Plex Se lió bastante, de hecho aún sigo en pijama y me he puesto esta gorra porque si no pues mis pelos... ¿Me entendéis verdad? Pues si lo habéis visto bien, ayer fue una locura, fue el cumpleaños de Plex, la liamos muchísimo Vino un bus a buscarnos a todos y nos fuimos juntos a una discoteca No, que épico Cantamos en el bus Y una vez llegamos a la discoteca celebramos el cumple de Plex a lo grande Pero eso no es todo porque hoy tenemos muchas cosas que hacer Porque oficialmente ha llegado el día chicos en que vamos a llenar el acuario de pez Si, hoy oficialmente vamos a llenarlo por fin Y por cierto quiero que veáis un invitado muy especial que ha venido, bueno, dos invitados muy especiales Y es que tenemos que hacer ya Ha venido a casa el f*** ¡H1, tío! ¡Lai, me peregal el día! Chavales, si no hacéis pro tips, no me sigáis Pues listo chicos, hay un montón de gente en casa, vais a flipar con los vídeos de estos días Pero antes tenemos que ir a comprar los nuevos peces de la pecera Calvo Acabo de ver Pasaría algo si le hubiera dado con la puerta al coche de al lado Me da igual, si hay algo lo apagas ¡Hostia! Picotazo, bro Ahora sí chicos, estamos ya de camino a la tienda de peces A ver si encontramos tiburones Tiene Jansson el cutillo Tiene Ruby que hoy está un poco seco, pero bueno Cosita No ha venido un guiri por aquí que se ha colado en casa estos días Hey man, what are we doing today? Listen and complete the sentence Speaking number one It's good ¿Qué? Después de recorrernos todo el maldito pueblo llegamos a la tienda de animales Hay peces, hay peces Pero Ruby, te doy cinco pa'os y te comes una chucheta Va, Ruby, Ruby, va No, Ruby, no A ver, ahora tenemos que elegir ¿Qué peces vamos a llevar? Creo que peces más enanos, tú Qué locura, son enanísimos, tío Estos no los puedo meter porque se los comerán No puedo meter Esa es bastante, sí, bastante agresivo Se podría decir que es un proyecto como yo Crecerá bastante rápido, ¿eh? Uno de estos amarillos Naranja Hostia, estoy al tónico No juntaría con esto ¿Por qué? Son más rápidos que esto ¿Ah, que se pelean? Sí Joder, qué rayada Pedirá que hables Que él tenía el pedazo de acuario ese de mil litros No, y ese está solo Este libro Porque estoy solo yo Luego hay alguien como tú a rescatarme Dios, qué locura Hay que ir a por comida Un coco en honor a la isla La isla nos sigue persiguiendo, lo que locura El que queráis que ponga de estos El coco de la isla incluido Lo ponéis en los comentarios Y el más votado, pues, lo compraré en el próximo vídeo Conejos, bro Pero son muy grandes estos conejos, ¿eh? En la isla había conejos, chicos La isla nos sigue persiguiendo Y por aquí hay un conejo bebé, chaval Qué pequeño y qué mono Rubi, te doy cinco paus Y te comes una chuseta Va, Rubi, Rubi, va Va, Rubi, va Tres, dos, uno, tres Tres ¡Aaah! No está niña Está buena, está buena Está buena, está buena ¿En verdad? Sí, sí ¿A qué sabe? Sabe como a perro ¡Uuuh! Tiene uno al veinte Chupito de diez Uno al veinte Conmigo, va ¡Aaah! 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 Chupito de diez ¡Uuuh! Creo que lo voy a ir con peces al McDonald's ¿Verdad? Bro, pero que lo estás sacando a pasear O sea, a partir de cuando llega a tu casa Solo va a conocer tu pecera, bro Es verdad Esto para el peces oro Nos lo llevamos de turismo al McDonald's, chicos Sí Pero En tres segundos va a olvidarse, bro O sea, que tampoco va a servir de mucho Pero lo va a vivir Eso no importa Vale, vale Vamos a canciones con los peces Y si ahora mismo les decimos De que sí pueden cocinar los peces, bro No La hamburguesa de peces ¡Uuuh! ¿Qué está pidiendo? Me iba a pedir una hamburguesa de pescado Pero luego he pensado en ellos Y se rayarían De hecho me voy a pedir Toda la carta pescado ¡Uuuh! Ya está aquí la pequeña excursión De Teddy y sus amigos Nos vamos ya a casa ¡Uuuh! Por fin hemos llegado a casa En el viaje se han quedado un poco pachuchos Rubi, voy a solicitar tu ayuda Como experto en peceras ¿Qué eres? Vale, a ver Como experto en peceras Te voy a ayudar un poco Porque te veo un poco perdido A ver, la pecera se abre por aquí Vale ¡Uy, uy, uy! Cuidado el agua, cuidado el agua Vale, pues abrimos la pecera Cuidado que no se caiga Rubi, Rubi, que se caiga Vale, vale, aguanta Pon la bolsa en el agua Pero que se va a desbordar la pecera, cabrón No, no confía Rubi, 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 Rubi Chill, 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 chill Se desborda ¡Uf! Y ahora simplemente tienes que dejarlo así unos minutos Que se acostumbran a la temperatura Vale, ¿cuántos minutos es unos minutos? Rollo 102 ¿Ciento dos minutos? Ciento dos minutos Bueno, pues nos vemos en 102 minutos ¡Uuuh! Después de 102 minutos Hay que sacar los peces ya Que están más ready's que nada De hecho están súper embrotados Y ahora chicos Llega el momento de soltarlos ¡Uuuh! Cuidado Cuidado Abrimos Vale, 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 vale Que había que hacerlo lentamente Para que ellos encuentren la salida Y vayan entrando al acuario ¿Sí? ¡Hola! ¿Lo tenemos? ¿Están todos? Sí ¡Están los cuatro! ¡Están los cuatro en su nueva casa oficial! ¡Dios! Primera vez que está poblado Detallito No me rompas la pecera, bro Me rayaré que me rompiera la pecera ¡Lo tenemos! ¡Dios! No me lo puedo creer Mirar todos los peces Ya está por ahí Dando vueltas Y explorando su nueva casa Su nueva pecera Y su nuevo hogar Veamos cómo reacciona el resto de la casa Al ver mi nueva pecera Cuando queráis, chicos Podéis ver Los nuevos peces Y intereses de la casa Que están ya por aquí Chileando Tenemos por aquí La pala del moco Múnete que somos pocos, eh Como experto en peceras ¿Algo que decir? A ver, no está nada mal, bro La verdad Me raya que haya dos naranjas Que no congenuan Con distintos colores Pero está bastante bien, la verdad Interesante ¿Esto se puede pescar? Eh, diría que sí Es la isla de estos Vale, vale, vale Si alguna vez desaparece alguno, bro Bueno Ha sido Hopa Hablando de hambre ¿Y cuándo le vas a dar de comer? Es verdad, bro Hay que darles de comer Por favor, yo me la primera comida En tu habitación Qué cocho, eh Hay que echarle poco Me ha dicho la chica, eh Bro, 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 bro Mirad tú que me revienta la habitación No, no, no Ya sabes que soy experto Todo el mundo lo sabe Aparte, aparte Que lo tengo que probar antes ¿Cómo? Sí, porque, bro O sea, la calidad del producto No vas a importarte Un bikinini A ver, a ver, prueba ¿A qué sabe? Muy buena, bro ¿Sí? Vale, vale, vamos a dar Le echamos aquí en el plato Hecha, hecha, hecha A ver A ver si se catan Porque no tiene pinta, eh Sí, literalmente se le ha sudo a la comida Un tope de raíz Hombre, acaban de descubrir Y esto es uno de acá ¿Ya le costó una, dos o otro? Me he convertido en viejo No puedo, no puedo parar A ver, hay que conseguir que coman A ver si bajándola se dan cuenta Vale, vale, vale Bajamos la comida ¡Oh, que se están poniendo hiperactivos! Está cayendo ya la comida, eh Mira ¡Eh! ¡Come! ¡Come! ¡Ha comido! Primera comida oficial Mira, mira, se vuelve loco Se vuelve loco Se les va la cabeza Bueno, chicos Pues en verdad El acuario de Krufi No está nada mal Pero, a ver Seamos sinceros Está un poco Los peces, como decirte Están rarillos Entonces Bueno, vamos a hacer una cosa Si el vídeo llega a 30.000 likes Y Krufi se pilla un acuario más grande Yo Le regalo Un tiburón De los grandes Que tengo en mi pecera A esta Ahí lo dejo ¡Ruby! Tengo algo que decirte Muy importante Pero antes ¡Cógelo a los ruby! Vale Hemos llegado al punto En que la isla Nos está invadiendo En casa Tenemos la selva Kimborum Peces Nos está consumiendo la isla Y no sé cómo evitarlo Creo que tengo estrés postraumático Así que ayudo ¡Vamos! ¡Leal! Me estás retando Ahí Estoy retando Ahora mismo ¿Chancas fuera? Venga, ve Subo, ve cabrón ¡Hostia! ¡Ven, ven! ¡La isla te me toques! ¡La isla siempre te va a perderse ahí! ¡No va en coña que podríamos haber muerto ahí! Pero recuerda, pequeño Crufi La isla te está persiguiendo ¡No! Chicos, antes de ir a dormir He venido a ver qué tal están los peces Que están justo por aquí tan tranquilos Pero hay que darles comida antes de ir a dormir Y lo echamos en la pecerita para que coman los peces A ver si se dan cuenta No sé qué hacen, chavales Que hay comida Que os acabo de poner Maldita comida Está cayendo por aquí en la estatua de la libertad Y ojo porque ya tenemos al primero comiendo Y ya va el segundo también ¡Mirad! ¡Está lloviendo comida! Están ahí como refugiados Viendo como cae la comida Y poco a poco veis que van comiendo Voy a dejar el vídeo de hoy por aquí Ya sabéis si queréis vlog diario Simplemente tenéis que reventar el botón de like Ya sabéis si llegamos a 30.000 likes En este vídeo Flex me regalará Un maldito tiburón Para mi nuevo acuario de peces Que mirando ya están comiendo Ahora sí que sí Y nos vemos en el próximo vídeo En verdad todos sabemos Que te has pillado los peces Porque te recuerdan a la isla O sea Tú estás traumado Y a mí no me vas a engañar La isla me seguirá persiguiendo El resto de mi vida Chicos ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y el vídeo llega a 30.000 likes Yo Le regalo Un tiburón De los grandes Que tengo en mi pecera A esta